Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lavará Hoy la flor, la flor, tanto amor, tanto amor te diste tú Se pare un chico, me marchó, no sé perder Pero ay, como me bebe, ay, como me bebe Si vieras como duele perder tu amor, cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor te diste tú Se pare un chico, me marchó y yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor te diste tú Yo sé amarillito, me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele, ay, como me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!